La práctica pedagógica y educativa es un proceso integral de participación e interacción en el cual se consolida la apropiación de los saberes interdisciplinares, así como también de las experiencias de autorreflexión, investigación e innovación que vamos adquiriendo en los diferentes escenarios y con diferentes grupos poblacionales. Esto nos permite adquirir capacidades a nosotros los futuros licenciados. Es por esta razón que el día de hoy vengo a invitarles a participar del encuentro de experiencias significativas de la práctica educativa y pedagógica que se denomina Sentidos y Contextos. Este se va a llevar a cabo el 25 de mayo en el Parque Ambiental Rumipamba. Este va a ser un gran escenario de aprendizajes y se realiza con el fin de que nosotros los estudiantes del programa podamos mostrar los procesos que venimos liderando tanto de manera local como regional, nacional e internacional. Así que no falten, los esperamos.